Increíble. Decíamos, no le pesa la pelota, la toca toda bien. Y mirá cómo se filtra. Lozano, Siles, Siri, 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 goool, goool. Gol de Danubio, de Siri, de Nicolás Siri. Este muchacho es cosa seria, 16 tiene, tan seguro, no, 16, 19 minutos, segundo tiempo, Danubio 3, Boston River 1. Me sale un término de Cerro Largo, un término de Danielo, se lo escuchamos mucho de Danielo. Barbaridad. Cómo le hace para sacárselo de encima a Valdés. El pique. Al equipo de Boston. Siri, Siri, acompaña a Méndez, va Siri, goool, goool.